Jugones y jugonas, he visto este en TikTok, así que dije vamos a conseguirlo para ver de qué trata Tetra Tower, hay que balancear las piezas Y las piezas que contiene son estas, es una basecita, en esta basecita vas a poner la cosita esta del Tetra Tower Y el chiste es que no se caiga todo esto Hay varias maneras de jugar, es para de una a cuatro personas Y el punto del juego es simplemente poner las piezas aquí de alguna manera Pierde la persona que hace que se caiga la torre Pero que es lo interesante, bueno que además de esos videos de TikTok donde ven a la gente simplemente poniéndolos bueno Hay más maneras en que se puede jugar Y eso es con unas tarjetas que vienen aquí incluidas Que esas te van a dar diferentes, digamos, retos Entonces tú puedes agregarle retos agregando esas tarjetas que vienen incluidas En este caso con esta versión Por ejemplo tenemos por acá poner la favorita, la que tú quieras la pones Agarras dos cartas, ir en orden reverso Entonces como les digo es para de una a cuatro personas El chiste del juego es nada más poner las piezas y que no se caigan Y tú pues tienes que ir viendo cómo ponerlas para evitar que el peso se vaya de por medio para un solo lado Y ahorita la estoy poniendo lo menso ¿verdad? Pero pues es el chiste del juego Tetra Tower es un juego bastante sencillo Es un juego que no ocupa nada Sí, las tarjetas tienen texto Pero pues pueden jugar simplemente a que cada quien va poniendo una pieza que quiera Y tan tan Porque aquí sí te va diciendo de que tienes que poner esta pieza O esta pieza O esta pieza Y estas pues las van a sacar de aquí Las van a revolver Y pues vas a ir sacando una cada turno Para hacerlo más retador Pero pues eso es todo Tetra Tower Un juego que pues ya tiene varias variaciones Digamos está Tetris Tower Está Tetra Tower Y hay otras más que ustedes pueden conseguir Digo está sencillo, está divertido Y pues para lo que es Un rato de diversión Con unas deliciosas cervecitas A lo mejor Digo, cada quien ¿verdad? Pero bueno Esto fue Tetra Tower Yo soy el Logan Recuerden ahí poner su poliómino En el botón de suscribir Y sobre todo Jugar algo diferente ¡Suscríbete!